Buenas noches. Hoy seguimos en el libro de Éxodo y nos quedamos en las leyes de Dios, ¿verdad? Entonces nos quedamos en el capítulo 22, que son las leyes para reparar daños. En caso de que alguien robe un buey o una oveja y lo mate o lo venda, tendrá que pagar cinco reces por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Si un ladrón es sorprendido en el momento de robo y se hiere y muere, su muerte no será considerada un asesinato. Pero si ya es de día, su muerte sí se considerará un asesinato. El que robe tendrá que pagar el precio de lo que haya robado. Pero si no tiene dinero, el mismo será vendido para pagarlo robado. Si se le encuentra el animal robado en su poder y con vida, tendrá que pagar el doble. Ya sea un buey, un asno o una oveja. Si alguien suelta sus animales para que pasen en el campo o viñedo y sus animales pastan en el campo de otro, tendrá que pagar el daño con lo mejor de su propio campo o de su propio viñedo. Si alguien hace fuego y el fuego se extiende a las zarzas y quema el trigo amontonado o el que está por cosecharse o toda la siembra, esa persona tendrá que pagar los daños causados por el fuego. Si alguien le confía a otra persona dinero y cosas de valor y a esa persona se lo roban de su propia casa, el ladrón tendrá que pagar el doble. Si es que lo encuentran, pero si no lo encuentran, entonces el dueño de la casa será llevado ante Dios para ver si no ha echado mano de lo que el otro le confió. Si alguien se apropia de un buey, un asno o una oveja o de algún vestido o cualquier otra cosa que se haya perdido que alguno reclame como suyos, el caso de esas dos personas se llevará ante Dios y el que resulte culpable pagará el doble del otro. Si alguien le confía a otra persona, un asno, un buey o una oveja y cualquier otro animal y ese animal muere o es lastimado o es robado sin que nadie lo vea, esa persona hará un juramento al dueño en el que el nombre del Señor de que no echó mano de lo que el otro le confió. El dueño aceptará su palabra y el otro no pagará nada. Pero si le robaron el animal ante sus propios ojos, tendrá que pagárselo al dueño. Si el animal fue despedazado por algún animal salvaje para no pagar nada, se deberán presentar como prueba los restos del animal muerto. Si alguien pide a otro que le preste un animal y el animal muere o resulta lastimado sin estar presente el dueño, el que lo pidió prestado tendrá que pagar el daño. Pero si el dueño está presente, no tendrá que pagar nada. Si el animal había sido alquilado, el costo del alquiler será el único pago. Ahora las leyes morales y religiosas. En caso de que alguien seduzca a una mujer virgen que no esté comprometida y la deshonre, tendrá que pagar la compensación acostumbrada y casarse con ella. Aún si el padre de la joven no quiere dársela como esposa, tendrá que pagar la dote que se acostumbra por dar a una mujer virgen. No dejes con vida a ninguna hechicera. El que se entregue a actos sexuales con un animal será condenado a muerte. El que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselo solamente al Señor será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos, porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda. Y con gran furia al golpe de espada les quitaré a ustedes la vida. Entonces, quienes se quedarán viudas y huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista, ni le cobres intereses. Si esa persona te da su ropa como garantía del préstamo, devuélvesela al ponerse el sol, porque esa ropa es lo único que tiene para protegerse del frío. Si no, sobre qué va a costarse. Y si él me pide ayuda, en su ayuda iré, porque yo sé tener compasión. Nunca ofendas a Dios ni maldigas al que gobierna a tu pueblo. No tardes en traerme ofrendas de todas tus cosechas y de todo tu vino. Tu primer hijo me lo darás, lo mismo que la primera cría de tus vacas y de tus ovejas. Pueden quedarse siete días con su madre, pero a los ocho días de nacidos me los darás. Ustedes deben ser hombres consagrados a mí. No coman la carne de animales despedazados por las fieras en el campo. Échensela a los perros. Leyes para hacer justicia. No des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. No sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo. Pero tampoco favorezcas indebidamente las demandas del pobre. Si encuentras el buey o el asno que tu enemigo había perdido, devuélveselo. No dejes de ayudar a aquel que te odia. Si ves que su asno cae bajo el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga de encima. No le desconozcas al pobre sus derechos en un asunto legal. Apártate de las acusaciones falsas y no condenes a muerte al hombre inocente sin culpa, porque yo no declararé inocente al culpable. No acepte soborno, porque el soborno vuelve ciego a los hombres y hace que los inocentes pierdan el caso. No oprimas al extranjero, pues ustedes fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir en otro país. Ahora, el descanso obligatorio. Cultiva la tierra y recoge las cosechas durante seis años. Pero el séptimo año no la cultives. Déjala descansar para que la gente pobre de su país coma de ella. Y para que los animales salvajes se coman lo que sobre. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos. Haz durante seis días todo lo que tengas que hacer. Pero descansa el día séptimo. Para que descansen también tu buey y tu asno. Y recobren sus fuerzas tu esclavo y el extranjero. Cumplan con todo lo que les he dicho. Y que jamás escuche en labios de ustedes el nombre de otros dioses. Las tres grandes fiestas. Haz fiesta en mi honor tres veces al año. Celebra la fiesta del pan sin levadura. Y de acuerdo con lo que te he ordenado, come en ella pan sin levadura durante siete días. La fecha señalada es el mes de Abib. Porque en ese mes saliste de Egipto. Y nadie podrá venir a verme si no trae algo. Celebra también la fiesta de la cosecha de los primeros frutos de lo que sembraste en el campo. Lo mismo que la fiesta de la cosecha del fin de año. Cuando coseches todo lo que hayas sembrado. Todos los hombres deben presentar ante el Señor tres veces al año. Cuando me hagas sacrificios de animales, no ofrezcas juntos su sangre y el pan con levadura. Ni guardes su grasa para el día siguiente. Los mejores primeros frutos de tu tierra debes lavarlos al tiempo del Señor, tu Dios. No cocines cabritos en la leche de su madre. El ángel del Señor. Mira, yo enviaré mi ángel delante de ti, para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. No te alejes de él. Obedécelo y no le seas rebelde, porque él actúa en mi nombre y no perdonará los pecados de ustedes. Pero si de veras le obedecen y hacen todo lo que yo he ordenado, seré enemigo de sus enemigos y me opondré a quienes se opongan. Mi ángel irá delante de ti y te llevará al país de los zamoreos, jititas, fereceos, cananeos, jebeos y jebuceos, a quienes yo arrancaré de raíz. No sigas el mal ejemplo de esos pueblos. No te arrodilles ante sus dioses, ni los adores. Al contrario, destruye por completo sus ídolos y piedras sagradas. Adora al Señor, tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad y haré que no mueras antes de tiempo. No habrá en tu país ninguna mujer que aborte o que sea estéril. Yo haré que extiendan el miedo y los gritos de angustia delante de ti en cualquier nación por donde pases. Y haré que tus enemigos huyan de ti. Haré que el pánico se extienda a tu paso. Y así huirán de tu presencia los jebeos, los jititas y los cananeos. No los arrojaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se eche a perder, ni aumenten los animales salvajes y te hagan daño. Los arrojaré de tu presencia poco a poco, hasta que tengas muchos hijos y tomes posesión de la tierra. Tus fronteras las he marcado así, desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Eufrates. Yo he puesto en tus manos a los habitantes de ese país, y tú los arrojarás de tu presencia. No entres en tratos con ellos, ni con sus dioses, ni los dejes quedar en tu país, para que no te hagan pecar contra mí. Pues llegarás a adorar a sus dioses, y eso sería tu perdición. Capítulo 24. Confirmación del pacto. El Señor le dijo a Moisés, Sube con Aarón, Nadab y Abiú, y con setenta de los ancianos de Israel al lugar donde yo estoy. Pero quédense a cierta distancia, y arrodíllense ahí. Solo tú podrás acercarte a mí. Los demás no deben acercarse, ni la gente subirá contigo. Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y ordenado. Y todos a una voz contestaron, Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho. Y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar de pie del monte, y colocó doce piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego mandó a los jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran al Señor como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones, y la otra mitad la rozó sobre la altad. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó al pueblo, y ellos dijeron, Pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés tomó la sangre y, rociándola sobre la gente, dijo, Esta es la sangre que confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes, sobre la base de todas estas palabras. Moisés subió al monte con Aarón, Neidab, Abiú y setenta ancianos de Israel. Ahí vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había algo brillante, como un piso de zafiro, y claro como el mismo cielo. Dios no les hizo daño a estos hombres notables de Israel, los cuales vieron a Dios y comieron y bebieron. Moisés en el monte de Sinai El Señor le dijo a Moisés, Sube al monte donde yo estoy y espérame ahí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Moisés se levantó y subió al monte de Dios, junto con su ayudante Josué. A los ancianos les dijo, Espérenos en este lugar hasta que regresemos. Aquí se quedan Aarón y Hur con ustedes, y si alguien tiene algún problema, que se lo presente a ellos. Dicho esto, Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinai, y durante seis días la nube lo cubrió. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas, como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Y Moisés entró en la nube, subió al monte, y ahí se quedó cuarenta días y cuarenta noches. Capítulo 25 Ofrendas para el Santuario El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Y lo que deben recoger es lo siguiente. Oro, plata, cobre, tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pies de carnero, teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, y piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Pero ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles, tienes que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. El cofre del pacto. Haz un cofre de madera de acacia que mida un metro y diez centímetros de largo, sesenta y cinco centímetros de ancho y sesenta y cinco centímetros de alto. Recúbrelo de oro puro por dentro y por fuera y ponle un ribete de oro alrededor. Hazle también cuatro argollas de oro y pónselas en las cuatro patas, dos de un lado y dos del otro. Haz también travesaños de madera de acacia. Recúbrelos de oro y pásalo a través de las argollas que están a los costados del cofre para que puedas ser levantado por ellos. Y ya no vuelvas a quitarlos, déjalos ahí en las argollas de cofre y coloca en el cofre la ley que te voy a dar. Haz una tapa de oro puro que mida un metro y diez centímetros de largo por sesenta y cinco centímetros de ancho con dos seres alados de oro labrado y martillo en los dos extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo. El uno frente al otro pero con la cara hacia la tapa y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Coloca después la tapa sobre el cofre y pon adentro del cofre la ley que te voy a dar. Ahí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa de entre dos seres alados que están sobre el cofre del pacto, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. La mesa para el pan de la presencia. Haz una mesa de madera de acacia que mida noventa centímetros de largo y cuarenta y cinco centímetros de ancho y sesenta y cinco centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle un ribete de oro alrededor. Hazla con un entrepaño de siete centímetros de ancho y ponle al entrepaño un ribete de oro. Haz también cuatro argollas de oro y pónselas en las cuatro esquinas que corresponden a las cuatro patas de tal manera que estén junto al entrepaño para que se pasen los travesaños por ellos y se pueda llevar la mesa. Haz de madera de acacia los travesaños los que se ha de llevar la mesa y recúbrelos de oro y haz de oro puro sus platos, cucharones, jarras y copas para las ofrendas de líquidos. Pon siempre en la mesa, en presencia mía, el pan que se me consagra. El candelabro de oro. Haz también un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, tronco, copas, cálices y pétalos formarán una sola pieza y de los costados le saldrán seis brazos, tres de un lado y tres del otro. Cada uno de los seis brazos que salen del tronco del candelabro deberá tener tres copas en forma de flor de almendro con su caliz y sus pétalos. Y el tronco mismo tendrá cuatro copas, también en forma de la flor de almendro, con su caliz y sus pétalos. Cada uno de los tres pares de brazos que salen del candelabro tendrán un caliz en su parte inferior. Los calices y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, el cual ha de ser de oro puro labrado a martillo. Hazle también siete lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente y que sus tenazas y platillos sean también de oro puro. Usa treinta y tres kilos de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios y pon tu atención en hacerlos iguales a los modelos que se te mostraron en el monte. Y ahí nos vamos a quedar hoy. Que tengan buenas noches.